Presuntos narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en un convoy de al menos 12 camionetas con hombres armados a bordo. Fue captado en video arribando a la zona conocida como Tierra Caliente, en el estado de Guerrero en México. Así lo dieron a conocer mediante mensajes en redes sociales, diversas cuentas que compartieron la grabación que denuncian que la guerra entre Nemesio o Ceguera Cervantes alias El Menchó y Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, se había extendido hasta dicha zona. Asimismo, los cibernautas denunciaron un supuesto toque de queda impuesto por los maleantes en los municipios de Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, ambos en el estado de Guerrero. En el video se pueden ver las trocas de diferentes colores circulando por un sitio de terracería. La divulgación de estas escenas se da a solo unos días de que también en redes circulara un video en el que el cártel Jalisco Nueva Generación anuncia que peleará contra el cártel de El Abuelo y de todo aquel que levante su arma a favor de él. En las imágenes de unos 45 segundos, un grupo de 18 hombres con vestidos de militares y armados con fusiles aseguran que el pleito no es contra la población, pero sí contra cualquiera que apoye a Farías Álvarez. El cártel Jalisco Nueva Generación ha estado muy presente en los medios debido a sus últimos videos difundidos en donde muestran a hombres, presuntos operadores del cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, semidesnudos y torturados dando testimonios sobre su operación a favor de José Antonio Hierpes, el Magro. Asimismo, el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por el Mencho, se atribuyó el asesinato ocurrido el pasado jueves de 19 personas cuyos cadáveres fueron abandonados en tres zonas del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán. Mientras que en otro, se lanzaron en contra del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro a quien acusan de haber roto un supuesto pacto.